y libre de parada holi, me voy a la Uli es 30 de enero, termino en los exámenes el viernes y es lunes entonces no me apetece nada la verdad y tengo prácticas y me da rabia porque es que estoy tan cansada que no me apetece pero bueno, luego seguro que lo disfruto me tocan prácticas en oftalmo de hoy al miércoles así que a ver que tal lo voy a ir contando esto lo dejaré para más adelante porque ahora no quiero subir como nada relacionado con los estudios al canal pero ya sabéis que me gusta hacer como recap de cuando tengo prácticas y vlogs y tal es que aprovecho y el librito para el bus y guantes porque hace 3 grados ahora mismo y en 300 bufandas porque no sabía cual ponerme hoy me ha pasado de todo estoy yendo prácticas y me toca consulta que bonita me apetece consulta la verdad después les cuento vale porque hay mucha gente en el hospital ¡Suscríbete! Me estoy emocionada, me está encantando la oftalmología. Ahora soy muy mejor, pero nada. Estas dos prácticas de oftalmología. Me encanta, me encanta de nuevo. A lo bajo porque me da vergüenza, porque hay bastante como yo. Me da vergüenza cuando me pillan para ahí. Puede parecer bastante como yo, que también me da vergüenza. Pero después os cuento, muy guay, de verdad. Vale, es que se me olvidó grabar. En plan, cuando terminé las prácticas de oftalmología se me olvidó grabar completamente. Así que os voy a hacer un poco resumen de esas prácticas, lo que me pareciera, mi impresión. Y después de la que tenía hoy, que solo tenía un día, ¿vale? A oftalmología son tres días de prácticas. En sí son dos, pero a mí me tocaron tres. Y muy contenta, la verdad. El primer y tercer día fui al quirófano y el segundo día estuve en consulta. El primer día en quirófano estuve en... Es que fue hace mucho tiempo ya. En retina, en retina. Estuve en retina. Y vi como tres o cuatro cirugías de desprendimiento de retina. Creo que no vi nada más. Sí, algo más también vi. No, sí, yo creo que no vi nada más. Es que yo como que nunca había visto una cirugía de ojos. Y sí, como que me sorprendió, pero no sé lo que esperaba. El segundo día estuve en consulta y me gustó muchísimo. Bueno, iba a decir que hubo casos súper guays, pero claro, es que yo no estoy habituada a consultas. Entonces, todos los casos que veo me parecen guays y fuera de lo común. Pero luego en verdad son cosas muy rutinarios, ¿no? Es que me gusta un montón el contacto médico-paciente. Es que todo lo que veo el paciente me transmite como muchas emociones. Y no sé, o sea, me gustó un montón oftalmo. De verdad, la consulta muy interesante. Y lo que me pasó, que sé que os conté como que me había pasado algo, pero no os lo terminé de decir porque estaba en medio del hospital. Pues la cosa es que yo fui, como siempre, a mi taquilla tal. Muy bien, llego, intento abrir mi taquilla y no iba. Y tenía dentro pues eso, la bata, el pijama, todo dentro, vamos. Y digo, ¿qué hago? Que no iba mi candado, o sea, no iba. Y digo, no entiendo por qué, pero se bloqueó y no giraba la llave. Y al final pues una amiga me dejó su bata y yo dejando mis cosas en su taquilla. Eso es, pues ahí está. Solucionado. Y hoy, por fin, después de dos semanas, he quitado el candado. Porque como no había tenido prácticas hasta hoy, pues lo había dejado pasar un poco y ya tocaba, la verdad. Así que hoy pues he ido a la secretaría, le he pedido ayuda y con un alicate han quitado mi candado. Así que ahora no tengo candado. Y tercer día de oftalmo, estuve también en quirófano. Aquí, este día vi un montón de cosas. Vi en una operación, bueno no, no la vi entera, pero bueno, vi una cirugía de cataratas. Porque si vas a oftalmo tienes que ver cataratas, o sea, tienes que verlas. Un cirujano me ayudó a entrar en esa operación y vi lo que quedaba, pero ya estaban, o sea, ya habían empezado antes o después, no es lo mismo, pero bueno. Y después estuve en una blefaroplastia, ¿en qué más? En otras dos. En un ectropion y en otro que no me acuerdo. Y los cirujanos fueron súper majos y me dejaron lavarme, en plan, o sea, de repente me dicen, ¿quieres lavarte? Y yo, ¿qué? En plan, de verdad. Y yo pensaba que lavarme y ya está, pero es que me dejaron sentarme a su lado, en plan, y ayudar. Es que esto fue brutal. Las médico quirúrgicas me gustan mucho. Hay que me deparar al futuro, quién sabe. Hoy he estado en prácticas de neuro, como os he dicho. No me han tocado prácticas en neuro, entonces pues varios profesores nos dijeron que si queríamos ir tal que les escribieramos. Entonces escribía uno al que se ocupaba de las consultas de demencias y pues he ido con el hoy. Otro día fui con el que se ocupaba de las consultas de ictus y he estado en demencias y ha sido muy guay, la verdad. O sea, me ha gustado un montón. Neurología es que me encanta, pero también me ha resultado como duro, sobre todo como más que por parte del paciente, por parte de la familia. Porque al final en una demencia el paciente como que prácticamente no es consciente. Evidentemente depende del tipo de demencia, ¿no? Pero justo las que he visto hoy, como que la que más me ha sorprendido es que la paciente no era nada consciente. Y como que los familiares te cuentan cómo lo están viviendo ellos, cómo lo han ido viviendo, cómo ha ido comiendo la persona. Y eso como que me ha llegado, o sea, es que me parece duro, la verdad. Pero bueno, no sé, me parece una especialidad preciosa. Creo que voy a callarme un poco por este vlog y os dejaré escenas. Pero es que ¿sabéis lo que pasa? Que todavía no he empezado a estudiar nada, en plan, o sea, no he tocado ningún apunte. Entonces, pues claro, como me voy a grabar haciendo cosas de la uni, todavía no he tocado ningún tema. Ahora voy a ir a tomar un café que he quedado y a dar una vuelta. Pero después ya voy a organizarme y a partir de mañana pues hago algo. Y os dejo que me estén llevando hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, esta semana empieza el vlog de verdad. Porque ya esta semana he decidido centrarme un poco en la vida, en mi vida universitaria. Así que os venís conmigo. Hoy es 20 de febrero. Me voy ya a Albus y tengo prácticas esta semana de rayos. Las prácticas son, dependiendo del profesor, bueno, del médico con el que te toque o con la que te toque, pues de un día o de cinco días. A mí me han tocado de cinco días, así que podremos hablar más sobre ellas. Let's see, porque no sé qué hay, o sea, yo sé como el departamento en el que me ha tocado a mí, dentro de la especialidad, pero no sé cuáles más hay, así que vamos a leirlas, ¿vale? A mí me ha tocado en medicina nuclear, en el oncológico. Después también está urgencias. Urgencias yo creo que tienen que estar muy guay, lo que pasa es que solo un día. Después hay dos de Osatec, resonancia. Y por último, oncología radioterapia, también en el oncológico, evidentemente. Realmente espero que me guste, porque cinco días se hacen bastante largos, pero, o sea, está guay que te toque en cinco días, pero sí te gustan las prácticas. En general, hasta ahora las que he hecho me han gustado todas mucho, porque al final veo como que a la médica o al médico con el que estoy, pues como que le apasiona su trabajo, entonces ver como a otros les gusta tanto, pues como que me transmite lo mismo, aunque luego igual lo piense y digo, no me veo como un tal especialista, ¿no? Pero sí, o sea, me suele pasar mucho eso, así que yo creo que también me va a gustar, aunque no creo que vaya a ser radióloga, la verdad. Porque yo necesito hablar, creo que se nota. Yo necesito contacto con un paciente, entonces dudo mucho que en un futuro elija la ideología, pero quién sabe, no voy a negar a nada. Así vamos. Y nada, me voy ya. Y nada, me voy ya. Y nada, me voy ya. Hola, es martes, llevo dos días de prácticas y me tengo que empezar a centrar porque acabo de grabar dos vídeos, así que sí, hoy ya voy a empezar a estudiar algo en plan, en serio, tengo que hacer la comisión, así que mi prioridad de esta tarde es terminar la comisión y si termino voy a sobrevivirme algún tema, porque sí, es que ya está, ya toca centrarse, o sea, me estoy pasando, la verdad. Prácticas, me está gustando, o sea, me ha sorprendido, me ha sorprendido a mí misma, pensaba que no me iba a gustar nada y la verdad es que me está encantando, pero sigo sin verme como radióloga, porque yo necesito contacto con el paciente y no lo tiene, da muy, 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 muy poco, yo necesito más. Al final es una especialidad en la que te pasas muchas horas sentado delante del ordenador y esto es algo que no me termina de convencer, pero a la vez me parece una especialidad como bonita, entonces, no sé, y medición nuclear, bueno, es que lo estoy pasando mal por la radiación. Es que me parece muy fuerte que haya profesionales de muchos tipos que trabajan día sí y día también exponiéndose a la radiación, que evidentemente están súper protegidos y al final al saber que están más expuestos de esa radiación, pues el sistema les da más protección, pero al final no dejas de estar expuesto, ¿sabes? No ves, me parece como duro trabajar así. Fue muy gracioso ayer porque, bueno, estoy con otra chica de prácticas, entonces estamos las dos, entonces súper bien, la verdad, y ayer nos dio como un detector de radiación, entonces fuimos como por todo el servicio con el detector y de repente igual veía un paciente y decía, mira, mira, apúntale, apúntale, y le apuntábamos al paciente y le decía, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip nuclear, lo que haces es inyectar un fármaco radiactivo con radiación y pues el paciente mientras tiene ese fármaco en el cuerpo pues es radiactivo. Evidentemente esto no es perjudicial para el paciente porque está muy controlado, ¿vale? Pero sí que aumenta el nivel de radiación, entonces el detector pues empezó a pitar y fue muy gracioso. O también dar acercas a los baños más tranquilos para pacientes que tienen fármacos radiactivos, porque la orina es radiactiva durante un tiempo entonces también el baño como que pitaba yo, madre mía sí pero la verdad es que súper contenta o sea, me está encantando en plan, muy guay estamos aprendiendo un montón de cosas a leer los PET los PET tag, los tag cardio, cardio estamos viendo un montón de corazones es que está muy guay la verdad es que me está encantando o sea, si fuera como un cacho del trabajo hacer eso, incluso me lo plantearía está muy guay, la verdad ayer fui a cross, pero me hice una herida no sabéis, me hice un rasponazo lo veis, ¿verdad? me hice un rasponazo vale, pero es que uno de los ejercicios era en plan, ¿sabéis? me tengo ejercicios salto cajón bueno, es un cajón de madera así, ¿no? pues tú tienes como que saltar encima y bajar saltar y bajarte y en una de ellas pues ella estaba como muy cansada porque eran 5 veces seguidas cada vez que llegaba ese ejercicio entonces estaba muy cansada y calculé mal la distancia entonces si esto era el cajón y este era mi salto pues hice perro y me rocé toda la espinilla vale, hasta ahí aceptable porque yo pensaba que simplemente era una rozadura en plan que un rasponazo y ya está llego a mi casa me ducho y tal ceno llego a la noche me voy a acostar y digo voy a curármelo pues nada me levanto la el pijama y me veo chicas, me veo si mi pierna era esto tenía un bulto así tenía un tumor así en la pierna en plan ¿qué narices me ha pasado? bueno, pues un edema tenía ahí tremendo realmente yo creo que fue un poco efecto nocebo en el sentido de hasta que me lo vi como que no me dolía tanto me dolía un poco pero digo hasta no me puedo doler esa es porque simplemente es piel levantada pero cuando me vi el bulto dije madre mía no puedo ni andar pero hoy está súper bien haces productivas ya me vale o sea ya vale son las 6 y pico y no he hecho nada no he ganas no he ganas no he ganas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!